¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a desarles! ¡ exclusive a el resto con la mano, es que se va derriera! ¡Vamos a hacer la escritura! ¡Vamos a hacer la arriera! ¡Vamos a la mano, ¿verdad? ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a un servidor! ¡Vamos a un servidor de 2 supervisiones!! ¡Vamos a un servidor! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Buen turno! ¡Buen turno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un grampo dors! Un grampo dors! ¿Recuerdas? ¡Ci! 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 ¡Vamos! ¡Patez! ¡Ci! ¡Vamos! ¡Ci! ¡Vamos! ¡A Ernesto! ¡Gracias! 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 ¡A lasci un momento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!